Música Me llamo Emanuel Olivieri, pues yo soy violista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Pues este jueves tenemos una primicia en Guatemala, un concierto sinfónico de música de videojuegos en el que incluiremos los temas de los juegos principales como Mario, Legend of Zelda, Halo, World of Warcraft y tenemos también la participación del público, que invitamos a que el público venga en cosplay, en los disfraces y también cantar con la orquesta, así que es un concierto interactivo. Invitamos a todos los amantes de los juegos y al público general este jueves 26 de abril en el Centro Cultural Miguel Ángel Santurias, al primer concierto sinfónico de videojuegos con la Orquesta Sinfónica Nacional, a las 8 de la noche. Música